Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues nada, todo el placer es nuestro porque ya sabéis que Manu, aparte de ser un gran inversor y amigo de Locos de Wall Street, bueno, pues nos está ayudando mucho como experto que es en el mundo de las opciones. Y hoy venimos a daros una píldora de conceptos, ya sabéis que tenemos nuestro curso gratuito de opciones, ya sabéis que tenemos muchos vídeos en el canal de opciones, que tenemos una formación de experto en opciones y vamos a ver con Manu un concepto para que vayamos rompiendo el miedo al uso de las opciones. Seguro que muchos de vosotros, ya lo digo siempre, el mundo de las opciones es un mundo donde especialmente gustan los nombres raros, los nombres rimbombantes. Y ahora muchas veces alguien escucha, sí, porque yo he hecho una covered call. Dice, hostia, ¿qué habrá hecho este tío? Bueno, pues una covered call vais a ver que es más simple de lo que parece, lo vamos a explicar paso a paso en esta píldora de opciones. Así que, Manu, voy a compartir que has preparado unas slides, ¿no? Sí, 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 muy bien. Perfecto. Pues somos todos oídos, ¿qué es una covered call? Sí, bueno, lo primero decir porque hay veces que se escuchan, bueno, gente que no tiene mucha idea, creen que una covered call es algo para cubrir el portafolio o algo parecido, ¿no? Y no tiene mucho que ver en realidad. Pero, bueno, sería la segunda estrategia que se suele ver cuando uno empieza a operar con opciones sería esta, una covered call, ¿vale? Después de la short put. Bueno, lo primero que me gustaría decir que todas las posiciones o acciones o estrategia, ¿no? Que vamos a decir en el vídeo, ninguno es un consejo de inversión, sino simplemente tiene un ámbito educativo, ¿no? Y para que aprendamos todo, las herramientas, ¿vale? Y ninguno de los tickers que vayamos a nombrar es un consejo de nada, ¿vale? Muy bien apuntado. Sí, porque igual pongo ejemplos y tal, ya el timing se ha pasado, lo que sea, y que nadie vaya a copiar en ninguna posición ni nada parecido, ¿vale? Que cada uno haga sus deberes y que es responsable cada uno de sus inversiones, ¿ok? Totalmente. Firmamos ahí debajo. Vale. Entonces, el covered call es una estrategia de opciones en la cual está compuesta por dos partes, ¿vale? La primera parte sería que yo tengo una posición montadas con acciones, ¿vale? Y lo que pretendo haciendo esto, haciendo esta estrategia es vender, ¿vale? Un derecho a que nos compren ese paquete de acciones que tenemos a un determinado precio y a un determinado strike, ¿vale? El strike es el último día del vencimiento, ¿vale? A un determinado vencimiento. Eso es hablando en genérico, ¿vale? Si es una opción tipo americano, normalmente se podrá ejercitar durante todo el periodo hasta ese día del strike, ¿vale? Pero así, hablando en forma general, yo tengo un paquete de acciones y lo que pretendo, ¿vale? Es que en un determinado momento de tiempo en el futuro y a un determinado precio, yo dar la posibilidad de que me las compren, ¿vale? A ese precio. Por lo tanto, y es lo interesante de la estrategia, por ese derecho yo voy a obtener una prima, ¿vale? Entonces, esa prima, claro, me va a servir tanto para reducir el precio de compra al cual yo obtuve ese paquete, ¿vale? De acciones, como para hacer una especie de ingreso recurrente en el tiempo, ¿vale? Unos ingresos que podríamos ir repitiendo, ¿vale? Yo creo, porque dicho así, tan genérico, pues puede parecer un poco ambiguo, ¿no? Un poco etéreo. Si queréis, lo vemos como un ejemplo que yo creo que es como mejor se entiende, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un paquete para hacerlo un poco rápido, ¿no? Un paquete de 100 acciones de Warner Bros, ¿vale? Y que yo lo compré el día, creo que pongo ahí el 6 de enero, ¿no? De 2021 a 11 dólares, ¿vale? Entonces, yo tengo mi paquetito de acciones a 11 dólares y veo que tiene una revalorización grande durante estos meses porque ha ido presentando earning, las películas han ido más o menos bien, ha ido desapalancándose la compañía, la compañía ha ido pagando deuda, ya está menos endeudada, el mercado lo reconoce y va subiendo, ¿vale? Entonces, yo tengo ahí una plusvalía latente, ¿vale? Me ha ido bien más o menos y tengo una... Porque ahora mismo, tú la has comprado a 11, Manu, pero ahora mismo estamos suponiendo que está cotizando a 14,41, que es el precio spot, ¿no? Eso es, ese es el precio del último día de cotización, ¿vale? Del día que estamos haciendo el vídeo, pero sería eso, ¿vale? 14,43, ¿vale? Entonces, yo las compré el día 6 de enero a 11 y estamos ahora mismo a 14,43, ¿vale? Entonces, yo digo, además, veis ahí que más o menos se ve que el earning, la próxima earning call, ¿vale? Es justo detrás del día de vencimiento, ¿vale? He querido apurar un poco ahí. Entonces, yo digo, vale, si llega a 15, a mí no me importa venderla. Si de aquí al día 21 de abril, me llega a 15, no me importa venderla a 15, ¿vale? Y sin problema. Y entonces lo que me van a hacer, yo por ese derecho que estoy vendiendo, mi contraprestación es la prima, ¿vale? Entonces, yo voy a recibir 75 centavos por cada acción. 79, ¿no? 79, perdón. 79. 79 centavos por cada acción, ¿vale? Entonces, como tengo 100 acciones, voy a recibir 79 dólares, ¿vale? Y creo que eso sería, ¿vale? La operación como se plantea en el momento que yo la hago, ¿vale? Lo que estamos planteando es que Manu tiene 100 acciones, compradas a 11, están cotizando a 14,41, no le importaría si llegara a 15, vender su paquete y en vez de poner una orden de venta, normal, lo que haces es, vende una cola 15. Y hay un concepto también que está poniendo Manu, que lo señala una llave, que es 35 DTE, ¿vale? ¿Explica esa nomenclatura, Manu, por si alguien que nos está siguiendo no la conoce? Bueno, se ha puesto muy de moda ahora por los cero DTE, pero en realidad es de siempre, ¿no? Se supone, son 35 días para la expiración, Days to Expiration, ¿vale? O sea, yo lo estoy vendiendo en el momento actual, 17 de marzo, ¿no? Creo que me pone ahí. Fecha de apertura, 17 de marzo hasta el 21 de abril son 35 días, ¿vale? Perfecto. Ok, ahora vamos a ver por qué es importante eso de los 35 días también, ¿vale? Más adelante cuando hagamos una recapitulación. Recapitulecemos, exacto. Exacto. Vale, aquí he puesto un poco los escenarios que puede pasar, ¿vale? En el momento de vencimiento, ¿vale? Entonces, sería si en el momento de vencimiento la cotización está por debajo de 15, a mí no me van a ejercitar el derecho, ¿vale? Entonces, mi contraparte, la persona que me compra ese derecho, no lo va a ejercitar, ¿vale? Entonces, yo me voy a quedar con mis acciones y con mi prima, ¿vale? Con las dos cosas, ¿vale? Entonces, ese sería un escenario que yo creo que es bueno si tú crees en el subyacente, si tú estás confiable, ¿no? Si tú confías en el subyacente y es una acción que tú quieres quedarte, ¿vale? Entonces, ahí vemos que estamos sacando una rentabilidad sobre el precio spot, que yo creo que es lo más justo, ¿no? De hacerlo, de un 5,5%, ¿vale? Sobre el spot de cuando yo abro la operación. Porque si lo hago sobre el precio de compra me parece excesivo y si lo hago sobre... El strike, incorrecto, ¿no? Tampoco me parece correcto, exacto. Y luego, el otro escenario, el escenario B, sería que en el día del vencimiento... Que es el que tienes representado con letras amarillas, ¿verdad? Exacto, exacto. El día del vencimiento quedará en la parte superior al 15, ¿vale? Entonces, ahí mi contraparte me va a exigir las acciones y me van a dar 15 dólares, ¿vale? Por ellas, ¿vale? 15 dólares por cada una de ellas, ¿vale? Da igual, aquí esto es muy importante, da igual que coticen a 15 y un céntimo, que coticen a 16, que coticen a 17, que coticen a 20, ¿vale? Me van a dar 15 dólares, ¿vale? Y yo voy a recibir, por tanto, 15 dólares de mis acciones más 79 centavos por el derecho, ¿vale? Entonces, sumándolo, yo estaría recibiendo 15,79 por ambos conceptos, ¿vale? Yo creo que es una rentabilidad también interesante, porque sería un 5,25 adicional sobre los 15, ¿vale? Entonces, estaría ganando 4,79, 4 por revalorización y 0,79 por la prima, ¿vale? Que yo creo que es muy interesante, ¿vale? Exacto, exacto. Ok, vale. ¿Paso de slide o...? Sí, pasa, pasa y si quieren después, cuando hagamos lo último, Manu, cuando ya hagamos esa especie de resumen de la estrategia, podemos comentar. También, obviamente, estamos poniendo en valor todo lo positivo, pero obviamente, cuando limamos y cuando rascamos, hay también cosas que, obviamente, ponemos en la balanza, ¿vale? Vale, vale. Esto es el gráfico de riesgo que a mí me gusta bastante, ¿no? Durante, bueno, cada vez que hablamos de opciones o hacemos un vídeo, lo ponemos porque es muy importante esto. Aquí vemos cómo el gráfico de riesgo de esta estrategia se compone por dos patas, ¿vale? Una pata que sería cómo se va comportando el subyacente, que es la línea gris, ¿vale? En la cual yo tengo la acción, ¿vale? Y es, lógicamente, cuanto más pierda la acción, más pierdo yo dinero y cuanto más suba la acción, más gano yo dinero, ¿vale? Eso no tiene más misterio. Y luego, lo estoy combinando con la cover call, digamos, ¿no? Que en realidad es una short call, ¿vale? Lo que pasa es que no es naked, sino que yo estoy poniendo mis acciones como respaldo, ¿vale? No voy desnudo, voy cubierto, ¿vale? Por eso se llama cover call, ¿vale? Y es la línea de puntitos, ¿vale? Entonces, yo vemos que antes de 15 dólares yo ni gano ni pierdo nada, solamente gano la prima, ¿vale? Y a partir de 15 dólares yo sí que voy a ir perdiendo todo, ¿no? O sea, progresivamente, hasta el infinito podría perder, ¿vale? Si yo fuera solo con una naked call, ¿vale? Con la obligación de darle a mi contraparte las acciones, ¿vale? Pero, como yo tengo mis acciones, ¿vale? Estas dos líneas se sumarían y sería la línea azul oscuro, ¿vale? Entonces, vemos como la combinación de ambas estrategias, de ambas patas, me darían que yo voy un poquito por encima de lo que ganaría simplemente teniendo la acción, porque esa diferencia que veis entre las dos líneas sería el 0.79. Exacto, sería el 0.79. Y a partir de 15 veis que la línea se convierte en plana, ¿por qué? Porque a mí me despojan, ¿no? Me quitan mis acciones y ya no gano ni gano ni pierdo nada, ¿vale? Entonces, para mí es interesante, porque en cualquier caso estoy ganando un pelín más que solo teniendo la acción. Lo que pasa que, claro, obviamente, todo aquí como a Che, ¿no? Le gusta mucho decir, no hay comida gratis y lo que yo estoy pagando por tener esa tranquilidad, entre comillas, es que a partir de 15, el upside, las ganancias se las va a llevar a otra persona, no me las voy a llevar yo, ¿vale? Totalmente. Ahí lo vemos como efectivamente ese gap que hay entre la línea gris y la línea azul marino, azul fuerte, hasta que la cotización llega a 15, ¿vale? Que puede parecer muy bonito, puede parecer que en este escenario, en los dos escenarios que plantea Manu, el verde y el amarillo, dices, bueno, si es que pase lo que pase es un win-win. Bueno, pero realmente lo que estamos ahí poniendo en la balanza en contra, como decía Manu, es que si al final Warner Bros. en esos 35 días no solamente llega a 15, sino a lo mejor hay una noticia, hay un catalizador, hay cualquier circunstancia, y se va a 20, 25, 30, como bien decía Manu, a mí me las van a vender, a quitar a 15. Por eso es muy importante, me ha gustado mucho que haga Manu la matización de que el vencimiento es antes de la presentación de resultados, me ha gustado mucho. Sí, o sea, ahora vamos a ver, ¿no? Un poco unos guidelines que a mí me gusta hacer cuando hago esta operativa, ¿vale? Bueno, para no alargar mucho el vídeo, si quieres hacemos unos puntos claves, una especie de resumen, ¿vale? Entonces, esta estrategia Cover Call es muy usada como una estrategia generadora de ingresos, ¿vale? Porque yo lo puedo ir haciendo recurrentemente, esos ingresos se llaman primas y yo las voy a ir recogiendo, ¿vale? Funciona bien, y esto es una de las cosas que estamos diciendo, cuando no esperamos fuerte movimiento del subyacente, ¿vale? Esto es muy importante, porque si yo pongo los strikes, ¿no? Los vencimientos, yo pongo antes de un earning, ¿no? Antes de una noticia, antes de una noticia macro, antes de, no sé, etcétera, pudo tener movimientos fuertes del subyacente, ¿vale? Esto habría que evitarlo en esta estrategia. Por otro lado, y es lo que puse antes de 35DT, ¿vale? Es porque hay que evitar los strikes a largo vencimiento por esto mismo, porque cuanto más periodo yo voy a coger, más posibilidades tengo de que una noticia sea disruptiva y la acción se me vaya muy alto, ¿vale? Bueno, pongo otra vez, ¿no? Evitar los earnings que puedan hacer, que puedan contener sorpresas. Si yo conozco perfectamente la acción, ¿no? Y conozco perfectamente los productos que vende y estoy 100%, sí que podría tener earning entre medio, ¿no? Pero si cabe la posibilidad de que hubiera un earning que me diera una sorpresa positiva, no lo recomiendo topar el upside, ¿vale? Bueno, como toda estrategia de venta de opciones funciona mejor, si en el momento de apertura de la posición hay una alta volatilidad, porque me estoy poniendo corto de volatilidad, ¿vale? Luego, otra cosita que me gustaría decir es que la puedes hacer de dos maneras, que una es como el ejemplo que hemos visto, y otra posibilidad es que yo, en el mismo momento que compro la acción, hago una coverage call, ¿vale? Eso se le llama put right, ¿vale? Y eso es simplemente, mucha gente lo utiliza para reducir inmediatamente el precio de compra, ¿vale? Luego, como mejor funciona es con subyacente o lateralizado o un poco lateral alcista, ¿vale? Y que funciona bien con estilo, no sé, Blue Ships, ¿vale? No quiero decir nombre, pero muchas Blue Ships funcionan muy bien esto porque se mueven muy despacito hacia arriba y muy lento, ¿vale? Fíjate, Manu, que inclusive yo tengo aquí varias notas. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el Blue Ships. De hecho, vemos muchos fondos grandes de reparto de rentas, que en el reparto de rentas no son tales dividendos, sino son simplemente el uso de este tipo de operativas. Y, bueno, yo poco más que añadir a todo lo expuesto por Manu. Esta gráfica, los que sois alumnos del curso de opciones, tenéis el Excel de cómo se genera. Esto es una herramienta que ha preparado Manu para los alumnos donde nosotros vamos volcando datos de una manera muy simple y podemos ir viendo cómo se va dibujando la estrategia. Y, nada, agradecerle a Manu que haya estado con nosotros, que nos hayáis puesto esta píldora sobre Covered Call. Si os gustan todos estos contenidos, recordaros suscribiros y, como siempre, tenéis disponible abajo en la descripción la lista de espera para estar siempre atento a cuando salga el siguiente curso de opciones de Locos de Wall Street en la que tenemos la suerte de contar con Manu Rujano como profesor. Manu, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.